Hola que tal, en este video vamos a revisar como configurar el modelo XMR Dashcam Plus para agregarlo a la plataforma FT Vision. En esta parte del video se analizará como configurar localmente para que apunte hacia el servidor de FT Vision. Lo primero que tenemos que realizar es tener descargada la aplicación Beyes en lo que es nuestro dispositivo móvil y encontrarnos conectados a la red Wi-Fi que emite la Dashcam, la cual podemos identificar que es una red abierta con la leyenda ST más el número de serie de la misma. Una vez tengamos estos dos aspectos realizados abrimos la aplicación Beyes y nos pedirá diferentes datos. Lo primero es la dirección, la cual por defecto es 192.168.240.1. El puerto que se utiliza por defecto es el puerto 9006. El usuario por defecto es admin y de igual manera la contraseña por defecto es la palabra admin en minúsculas. Con estos datos ingresados damos clic en el botón Login y estamos dentro de la aplicación en la interfaz de la cámara. Es importante señalar que para poderla vincular a la plataforma de FT Vision ya debe de contar con un sim de datos ingresado a la cámara y tener un plan de datos activo. Una vez señalamos esta parte podemos ingresar a la sección de Preferencias. Preferencias ingresamos a la sección Network y tenemos que hacer dos configuraciones. La primera se encuentra en la sección Communication Model. Ingrisamos a esta opción y tenemos que configurar tres parámetros. El primero es la sección Network Type, debe de estar en Mix. La segunda es la sección Number, la cual debe de estar con la leyenda asterisco 99 gato. Y en Certification debe de estar con CHAP. Una vez realizados estos cambios, guardamos los cambios y pasamos a la sección de Server Setup, en la cual vamos a configurar la dirección IP con la cual apuntará hacia el servidor de FT Vision. El servidor será america-ftcloud.ifletvision.com Por lo cual procedemos a ingresarlo. Listo, ya hemos registrado la primera dirección IP que va en la sección Register Server IP. El puerto que se utilizará será el 21083. El puerto TLS se queda igual, por defecto, 6556. Y en medida de Server IP, de igual manera colocamos la dirección de FT Vision. El puerto TCP, de igual manera es 21083. Y serían todos los cambios que tenemos que realizar. Damos clic en el botón Guardar. Y ya una vez que nuestra cámara esté configurada con estos parámetros y tenga el SIM de datos, ya debe de estar conectando con el servidor de FT Vision y solamente es necesario registrarlo en la plataforma. Gracias por ver el video.